No te confundas, no te equivoques No te confundas, no te equivoques Es el momento de seguir Llegó el tiempo de bonanza, sea un nuevo porvenir Juan y Colindo, mi querido, es hora de construir Un Estado Socialista con Rodríguez Chací Es un guerrero la patria nueva Un solo pueblo, un solo sentir De esta región el corazón, ejemplo del buen vivir Es un guerrero la patria nueva Un solo pueblo, un solo sentir De esta región el corazón, ejemplo del buen vivir Que confundas, no te equivoques Es el momento de seguir Llegó el tiempo de bonanza, sea un nuevo porvenir Juan y Colindo, mi querido, es hora de construir Un Estado Socialista con Rodríguez Chací No te confundas, no te equivoques Es el momento de seguir Llegó el tiempo de bonanza, sea un nuevo porvenir Juan y Colindo, mi querido, es hora de construir Un Estado Socialista con Rodríguez Chací Marchemos juntos, llegó el momento Todos podemos sumar aquí En este Estado digno y pujante Donde su llano te hace sentir Marchemos juntos, llegó el momento Todos podemos sumar aquí En este Estado digno y pujante Donde su llano te hace sentir No te confundas, no te equivoques Es el momento de seguir Llegó el tiempo de bonanza, sea un nuevo porvenir Juan y Colindo, mi querido, es hora de construir Un Estado Socialista con Rodríguez Chací No te confundas, no te equivoques Es el momento de seguir Llegó el tiempo de bonanza, sea un nuevo porvenir Juan y Colindo, mi querido, es hora de construir Un Estado Socialista con Rodríguez Chací Un Estado Socialista con Rodríguez Chací